Me metí a los laboratorios de Samara Cosmetics y estoy con Nayibe Lopera, que me va a contar qué es esto que tengo en mis manos que me interesa muchísimo. Nayibe, bienvenida. Gracias Michelle. Bueno, Michelle, te cuento que nosotros somos una marca colombiana llamada Samara Cosmetics y de la cual tenemos una marca llamada Maui. Maui tiene dos gels reductores, uno en presentación fría y otro en presentación caliente. Nuestro gel reductor frío es un gel criógeno, este se caracteriza porque disminuye la temperatura corporal de nuestro cuerpo, lo que hace que el metabolismo saque energía de los depósitos de grasa, entonces nos va a ayudar a reducir la celulitis, nos va a ayudar a mejorar todos esos aspectos de flacidez. También viene a base de lo que es castaño de indias, entonces nos va a ayudar muchísimo a alivianar las extremidades. Entonces lo podemos aplicar en las rodillas, en los coditos, lo podemos utilizar antes de iniciar una rutina de ejercicio o a veces cuando llegamos del trabajo que podemos llegar muy cansaditos. Y el caliente viene con lo que es centella asiática, este lo que hace es aumentar la temperatura corporal, entonces nos va a ayudar a reducir la grasa localizada, nos va a ayudar también a disminuir el tejido adiposo, a darnos más firmeza en esas partes que estamos clácidas, entonces para las niñas que han pasado por un postparto o de pronto que subimos, bajamos de peso, entonces necesitamos un complemento de la rutina de ejercicio. Bueno Nayib, yo la verdad los quiero los dos, pero ¿cómo los debo aplicar en el día del frío, en la noche del caliente? ¿Cómo funcionan? Bueno, la aplicación se recomienda siempre pues con una rutina de ejercicio porque es un complemento. Si de pronto nuestro tiempo, por lo laboral, por la casita, no tenemos pues como el tiempo de ir a un gimnasio, tener esta rutina, entonces lo podemos aplicar y complementar con una cinturilla, a la hora de hacer los quehaceres de la casa el domingo listo, nos va a aplicar el gel caliente y nos vamos a trapear con el gel caliente. Bueno, pues buenísimo. ¿Cuántas veces a la semana? Todas las que yo quiera. Lo puedes utilizar todos los días si lo deseas, que me lo va a aplicar en la mañana y en la noche me lo reaplico, lo puedes hacer tranquilamente, no tiene ninguna contraindicación. ¡Gracias!